¡De lado! ¡De lado! ¡Equipis de lado! ¡Equipis de lado! ¡Equipis de lado! ¡Estamos coordinando! ¡Equipis de lado! 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 Se lo doy y se lo doy, si lo doy aquí viene lo que va a hacer, me echamos y se lo doy y me voy, vamos, otra vez, otra vez hagamos, flechones, eso vamos, flechones, hagamos al equipo de lado, el equipo es de lado, flexionamos, flexiones de arriba, si no lo hacemos con la mano, después va a ser más difícil con la pelota de fútbol.